Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel tablas dinámicas y gráficos dinámicos sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Más o menos por aquí, pero ahí vamos. Bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien, Cato. Gracias a Dios, bien. Ok, qué bueno, me alegro. Pues yo por aquí he atrasado, pero ahí vamos. Muy bien. Bien, solo voy a minimizar unas cosas y vamos a checar acá. Muy bien, me confirma en mi pantalla de presentación, por favor. Muy bien. ¿Se logra ver? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí la veo, Carlos. Yo, en tu personal, sí la veo. Ok, gracias. Muy bien, vamos a ver acá. Sí, es que me va a dar la gripe del año. No me ha dado en todo el año, entonces ya empieza a aparecer. Fíjense que es lo malo de enfermarse una vez al año. Sí, eso incomoda muchísimo. Más así como les toca a ustedes ahí, es bien complicado, me imagino. Así es. Bueno, vamos a ver. Solamente hay 10 personas conectadas. Vamos a seguir comenzando. Esperemos que se incorporen en lo que se va iniciando, ¿verdad? Recordarles que en este tipo de cursos a ustedes les cuentan los minutos que están conmigo, ¿verdad? Recuerden también, y creo que ya ustedes ya lo saben, en Insafor no hay lo que es permisos. Así que yo los invito, ¿verdad? Que tomemos todo eso en consideración, porque no quiero que me les vaya a pasar a los que algunos, ¿verdad? Que se asistieron, pero no a todas las... No estuvieron completas, entonces me les quitaron ahí, ¿verdad? Horas. Así que, ojo con eso. Pues en ese caso, como el día... No lo mandó en Excel. ¿Perdón? El anexo que le íbamos a agregar al otro no lo mandó en Excel. El anexo. Sí, se recuerda que íbamos a agregarle algo más a la información que nos había pasado. Ah, como no, se las mandé en captura y les dije que lo descargaran. No sé si alguien lo descargó, si alguien lo descargó, tal vez lo puede compartir, ¿verdad? Si no, otro momentito, si no, otro momentito, como vamos a seguir usando el mismo archivo, no se preocupe. Ah, ok, perfecto. Ok, muy bien. Sigamos. Alison dice, intenta mantenerse un poco, aunque no escuche, Alison, en la tutoría, ¿verdad? Y ya cuando se calme, pues... Como te digo, en el teócrático es un poco más fácil. Hola, Pedro. Por lo menos, irnos, que vos te lo llevaras. Y este... Creo que se le activó. Bueno, entonces, Alison, si usted puede estar aquí lo más que se pueda, ¿verdad? Para que no se pierdan esos minutos, este... Aunque no esté en la clase, yo comprenderé ahí su situación, ¿ok? Veamos. Muy bien. Sé que en algunas zonas del país, pues, está un poquito complicado con las lluvias, pero vamos a hacer lo más que se pueda. Bienvenido, Jaime. Lester, Sandra, Brian, Moisés, Douglas, Judith, Jonathan, que ya se conectó por ahí. Milton, bienvenido, ¿verdad? Nuevamente a este curso, ¿verdad? Hoy vamos a seguir trabajando. Gracias, Pedro. Buenas noches. Con el siguiente tema que corresponde al día de hoy. Y el tema es ventajas de utilizar gráficas dinámicas. Muy bien. Esta es la sesión número 12. Y su objetivo es conocer cuáles son las características que hacen de las gráficas dinámicas una valiosa herramienta. ¿Sí? Bueno, antes de comenzar, creería yo, digo verdad, creería, porque el creer es atentar contra la verdad hasta que no se pruebe lo contrario. Creería yo de que más de algunos de ustedes ya siente o con lo que hemos estado trabajando ya ha, digamos, encontrado algunas de esas características que hacen tanto a las tablas dinámicas como a las gráficas dinámicas una valiosa herramienta de trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Una valiosa herramienta. Fíjense bien que lo que se ha tratado en este curso básicamente es ir construyendo un pequeño conocimiento y el conocimiento recordemos de que no se construye todo de la noche a la mañana. Si tenemos que ir construyendo con la práctica poco a poco. Si el diseño del curso está orientado para no dejar ningún día sin práctica, ¿verdad? Pero si vamos a tener por ahí una actividad en donde ustedes van a tener que desarrollar un archivo, como les digo, el martes creo que creería yo que se los voy a entregar con seguridad. Si no lunes, pero lunes o martes de la última semana. Entonces ahí ustedes van a ver qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y se les van a dar los insumos. Entonces, estamos trabajando ahorita con las gráficas dinámicas. Entonces, veamos. Conocer para qué sirven las tablas dinámicas nos va a servir de gran utilidad porque no necesariamente porque me entregaron una tabla, ¿verdad? Yo voy a decir, ah, voy a hacer directamente una tabla dinámica y por ende una gráfica dinámica. Sí, pero, pero hay una característica que sí nos debe, nos debemos de grabar que cuando son de más, mucho volumen de información es cuando nosotros podemos hacer uso de las tablas dinámicas. Y por ende, de las gráficas dinámicas. Fíjense bien que aquí dice que es un gran recurso del programa de Microsoft con el cual puedes disponer de numerosos datos a tu antojo. O sea, el hecho de que nosotros hayamos compactado una base o una data que de entre mil a mil cuatrocientos datos y que ahora ya le agregamos veinte o veinticinco, sí, indica que nosotros hemos reducido. Fíjense bien, fíjense bien, circunstancialmente los datos en una tabla que puede ejemplificar todo lo que nosotros tenemos detallado en la, en la tabla origen, sí, entonces, por medio de las tablas dinámicas, entonces, tenemos la oportunidad de realizar análisis rápido de información, sí, análisis rápidos. También contabilizar los datos, comparar y evaluar la existencia de patrones entre sí, que eso tampoco lo, no lo mencioné la vez pasada porque hoy lo íbamos a ver, la parte de los patrones, sí, y por último, validar las tendencias existentes entre los datos que tienen, que tenemos a disposición. Recordemos los tres aspectos importantes que mencioné ayer y es que nosotros vamos a poder comparar, revisar patrones y validar tendencias. Esos tres elementos son los que podemos hacer con las gráficas dinámicas. Todas estas son características que han convertido de Excel en términos generales, sí, el, el programa de procesamiento de data, ¿verdad? Mucho más especializado que otros. Fíjense, fíjense, o sea, tenemos a la mano un programa, un, un aplicativo, una aplicación, como usted le quiera llamar, con tanto potencial que muchas personas hoy en día no lo, eh, no lo conocen, sí, estamos, tiene demasiado potencial. Y ya vimos las tres características para las gráficas. Es la, eh, el análisis rápido, la comparación entre patrones y la validación de tendencias, ¿sí? Esas tres cosas tenganlas usted en su mente porque son, es lo más importante para las gráficas dinámicas. Bueno, ya habíamos, eh, esta creo que está repetida, pero bueno, ya habíamos visto parte de los métodos de cálculo retroalimentando un poco. Hoy vamos a ver, ¿verdad? Eh, cómo cambiar, este, algunos de esas, de esos métodos, si lo vimos en aquel, eh, un, al comienzo, ¿verdad? Cuando estuvimos trabajando con las tablas dinámicas, ¿verdad? Pero también podemos hacerlo para la gráfica dinámica. Recordemos, fíjense bien que aquí, la, yo considero que, a mi criterio, ¿verdad? En cuestión personal, yo, eh, pienso que el elemento en el que hay que jugar mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de los datos, es la tabla, ¿sí? Pero cuando queremos nosotros, por ejemplo, hacer una defensa, proporcionar información, eh, estadística, económica, o datos importantes, podemos usar las gráficas dinámicas para realizar cambios y hacer la muestra en tiempo real, ¿sí? No sé si me doy a entender con esta situación, ¿sí? O sea, que si yo quiero hacer, por ejemplo, dos tablas dinámicas distintas, una que me muestra una cuestión y otra que me muestra otra, está bien, ¿sí? Entonces hago una gráfica dinámica para cada una, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Pero lo hacemos utilizando o cambiando los cálculos, ¿sí? Recordemos cuáles eran los tipos de cálculos que podíamos hacer, a ver quiénes me mencionan algunos de los que vimos, los vimos todos, pero solo los últimos cuatro, solamente los mencionamos porque eran de carácter estadístico, inclusive María nos hizo el favor ahí, ¿verdad? De leer una parte y llegamos a esa conclusión. ¿Qué funciones son las que están inmersas acá? Ajá, Max, Min, Promedio, Suma, Suma, A ver, ¿qué más? Contar y Cuenta. Acuérdense que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Suma, Promedio, Cuenta, Contar, Max y Min. Esas son las que nosotros vimos. ¿Y cuáles fueron las últimas cuatro que no vimos? Producto. Ah, exacto, producto. Esa no la vimos, pero la mencionamos, ¿verdad? Y las últimas cuatro, ¿cuáles son? Era desviación para la desviación estándar y desviación P para una porción de la población y VAR y VAR P, ¿sí? Que es para la varianza y la varianza y la varianza para porción de población, ¿sí? Esas son las que desarrollamos y vimos que son los cálculos que se ocupan dentro de las tablas dinámicas. Entonces, también, si hacemos un cambio de función en la tabla dinámica, entonces, también la gráfica dinámica se va a ver modificada. Vamos, entonces, a ver ya en sí lo que serían las principales ventajas de las tablas dinámicas. Veamos. Vamos a ver si me ayuda ahí, María, con el primero. El primero es el primer párrafo. Ahí se me comieron los numerales. Gracias. Nos ayuda con la lectura, María, por favor. El número uno. Sería, no, este. Perdón, el primer párrafo. Es que no tiene, me le quitaron el número ahí. Fácil de usar. Con solo algunos clics puedo resumir una gran cantidad de datos y mostrarlos de la manera en que los necesite, independientemente del nivel de la consulta que esté haciendo. Muy bien. Independientemente del nivel de consulta. Es que realmente esa es una característica primordial de este tipo de métodos. Jaime, el número uno. Dinámicas. ¿Qué es la herramienta ideal para llevar los datos a una reunión y trabajar con datos en equipo? Muy bien. Vean, esta parte es como la que todo mundo busca, ¿verdad? Por ejemplo, en un grupo por ahí me mencionaba alguien. Mire, profe, yo en 2007 vi un poco de tablas dinámicas, pero allá todavía estaban comenzando pioneramente, ¿verdad? Este tipo de métodos dentro de lo que eran los paquetes de Office. Y me decía la persona que hizo el comentario. Pero yo vi y el profe me decía cómo hacía ciertas cosas y yo quería aprenderlas. Me dice, por eso fue que me metí a estos cursos de Excel. ¿Sí? Entonces, por esa misma razón es que muchas personas quieren aprender de Excel. Pero como les digo, necesitamos tener un grado, un nivel de experticia en esto de lo que es Excel. Por lo menos en este caso, los tres niveles que se llevan con inglés corporativo pueden ser una base primordial para que nosotros después nos dediquemos realmente a esto. Y es que hay muchas áreas en lo laboral que pueden trabajar con este tipo de situaciones, ¿verdad? Veamos, Pedro, no sé si está por ahí, nos puede leer el punto número dos, el que tengo marcado. Dos. Trabajo en varias dimensiones. Siempre se habla de las fórmulas tridimensionales. Cuando se hace referencia a que Excel pueda trabajar en fila, columna y hoja. En tablas dinámicas podemos trabajar con tres dimensiones de datos. Fila, columna y filtro. O página como se llama hasta Excel 2007. De esta forma es posible agregar un nivel más de resumen que cuesta conseguirlo con fórmulas normales. Muy bien, gracias. Vean, entonces ahora vamos a entender un poco el enfoque tridimensional que tiene la tabla dinámica. Sí, ojo, estamos hablando de tabla dinámica en un tema de gráficos dinámicos. Pero, ¿qué es lo que hemos dicho con respecto al concepto de tabla dinámica y gráfico dinámico? Jaime, ¿qué hemos dicho de esos dos elementos? De que para generar una gráfica dinámica debemos tener hecha una tabla dinámica y con la cual, o sea, la hemos traído de una tabla, una base de datos, una tabla origen. Ajá, entonces eso quiere decir que la tabla dinámica y la gráfica dinámica están íntimamente vinculados. Si hay una transformación en la tabla dinámica, la gráfica dinámica se resiente. Si la gráfica dinámica recibe configuraciones y cambios, la tabla dinámica se resiente. Cuando digo se resiente es porque actúa en pro de los cambios realizados en el elemento vinculado, ¿sí? Entonces, aquí se trata de explicar eso, ¿ya? Que aunque estamos hablando de tablas dinámicas, realmente estamos hablando en base a las fórmulas tridimensionales que se forman entre filas, columnas y filtros en una tabla dinámica. Pero recordemos el principio anterior, que si estamos hablando de las tablas dinámicas, entonces también este concepto es válido para las gráficas dinámicas. Y por último, nos ayuda por favor ahí, quiero ver, Jonathan, con el punto número 3, si está por ahí disponible. Veamos. O creo que no, no, no está ahorita. Del, Rebeca. Alguien que me ayude con la lectura, por favor, del punto 3. Número 3. Múltiples vistas y cálculos. Es muy sencillo cambiar las visualizaciones de los datos y los estadísticos. Resumen. Con un par de clics puedo cambiar la función de agrupación, suma, contar, promedio, o bien cambiar la forma en que se muestran los datos, como porcentaje del total de la fila o incluso como diferencia porcentual. Además, podemos agregar campos o elementos calculados para complementar el análisis. Ok, gracias. Ok, gracias. Gracias, gracias ahí, Delmi, ¿verdad? Sí. Ok, Dilcia y no me recuerdo quién más intentó hablar por ahí, pero muchas gracias por ayudarme aquí con la lectura. Bueno, fíjense bien, esto de las múltiples vistas y cálculos también está enfrascado con la parte de, de las tablas dinámicas. Pero vuelvo al principio anterior, ¿verdad? Están vinculadas con la gráfica. Entonces, lo que hagamos con las tablas dinámicas, también la gráfica se va a actualizar. Y hay un aspecto muy importante, ¿verdad? El que podemos rescatar acá y es el de cambiar la función de agrupación. Miren, sí, esto se refiere a los, a las diferentes funciones a las cuales nosotros, con las cuales nosotros, perdón, contamos para poder realizar o mostrar la información que nosotros en ese momento queremos. Ok, está bien, Jonathan, gracias y ahí disculpe. Cuando llegue a la casa nos avise, ok. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de las tablas dinámicas? ¿Cuál creen ustedes que sería la importancia de las tablas dinámicas? Pongámoslo desde el enfoque laboral, vaya. Después vemos el enfoque que trae la presentación. ¿Cuál sería la importancia, María, para usted? ¿Cómo lo vería en el ámbito laboral para usted? Que sin necesidad de ir a buscar los datos físicos de una tabla, gráficamente podemos hacer un análisis de algún resultado. Muy bien. Podemos nosotros, sin necesidad de estar buscando tanto papeleo, ¿verdad? Y intentar hacer cálculos de forma manual, teniendo los datos digitalizados, podemos nosotros hacer una gráfica y fácilmente obtener resultados en el momento. ¿Jaime? Pues, fíjese que en el trabajo trabajamos bastante con colores, cantidades, y creo que esto se podría aplicar en cuanto a cantidad de producto que tenemos, y por colores, como le menciono, podríamos identificar cuál es el color de producto que más tenemos, y en base a eso quizás establecer una producción. Correcto. Bueno, en ese caso, lo estamos viendo desde el punto de vista productividad, ¿verdad? Pues, algo que dijo Jaime, muy cierto, nosotros podemos tener un Excel, ¿verdad? en donde nosotros estamos teniendo lo que está en stock, y luego poder tener otro donde se está agregando lo que se está vendiendo, por decirlo así. Y nosotros tener una tabla resumen. Esa tabla resumen se convierte en tabla dinámica, y podemos tener fácilmente una gráfica dinámica de esa misma tabla. Miren, y estamos hablando de cuatro elementos al hilo, ¿sí? Ya les voy a decir cómo se llama esto. Tiene un nombre. Tengo una tabla A y una tabla B, y hago una consolidación, miren. ¿Se recuerdan ese término ustedes en Excel? ¿Sí? Tenemos consolidación. Entonces, estas dos le dan vida a una tercera tabla. A esta tabla, es tabla origen. Convertimos y creamos en tabla dinámica, y luego obtenemos el gráfico dinámico. ¿Sí? Estamos. Aquí ya se vino la lluvia. Esperemos que no se vaya a ir la luz. Si no, tengo que tener listo el teléfono para conectarme desde la... Desde el móvil. Entonces, fíjense bien, esto no tiene un nombre en específico. Lo he venido viendo en muchas empresas, ¿sí? Y se lo escuché a alguien por ahí, y por esa razón, yo le dije, este se llama el método, y le dije el nombre de la persona. Ya se la voy a decir. Entonces, le dije, este es tu método, le dije a esa persona. ¿Por qué esa persona me la enseñó a mí? ¿Verdad? Entonces, cuando uno está trabajando en bases grandes, se da gusto, como decía María, porque uno ve que toda aquel, la inmensidad de datos se convierte en una tabla muy compacta, como lo es en la tabla dinámica. Y obviamente la tabla dinámica ya nos muestra a nosotros un gráfico totalmente distinto. Entonces, aquí, fíjense bien, nos da lo que son, cuáles son la importancia de las gráficas dinámicas. Aquí, obviamente, tabla y gráfica. Solo les voy a mencionar algunas. Primero, responder consultas de manera sencilla de grandes cantidades de datos trabajando. Eso ya lo vimos. Yo puedo hacer un cambio inmediato en una tabla dinámica o una gráfica dinámica a través de sus filtros. Resumir datos por categorías y subcategorías. Eso lo empezamos a ver en las tablas dinámicas. Se recuerdan, cuando agregábamos por debajo de un componente de fila otro campo. Obviamente que tenía que ser uno que pudiese quedar por debajo de la categoría superior. También, obtener subtotales y sumas de datos numéricos. Crear cálculos y fórmulas de Excel avanzadas y personalizadas. Profundizar en los detalles de los datos trabajados según el área de interés. Y por ahí les dejo los últimos cuatro. Que es expandir y contraer los niveles de datos para destacar resultados. Utilizar lo que se conoce como pivotar. Y obviamente filtrar, ordenar y agrupar para luego presentar, ya sea en línea o impresos. Sí, no sé si me escuchan bien. María, ¿me escuchan bien? No. ¿Sí? Permítanme. 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 Ahorita está lloviendo acá, pero no sé si con el volumen que tengo me logran escuchar bien. Se escucha como entrecortado. ¿Entrecortado? Vaya, permítanme. Lo que sucede es que cuando me paso a estos, el volumen baja, pero yo los puedo escuchar mejor a ustedes. ¿Me escuchan? ¿Mejor, María? Sí. Vaya, entonces, vamos a continuar por acá. Ya casi termino con la teoría. Solamente vamos a ver acá. Esto que les muestro acá son tablas dinámicas. Miren. ¿Sí? Entonces, estas tablas dinámicas de Excel, de una o varias hojas, sirven como una herramienta para realizar un análisis más profundo. El día de ayer les envió un video. No sé quiénes tuvieron oportunidad de verlo. ¿Quiénes lo pudieron ver? Yo lo comencé viendo, pero no lo terminé. ¿Hola? Yo inicié, pero no lo he terminado de ver. Ok, muy bien, María. ¿Alguien más? Gustavo. A media me he quedado también, pero sí, voy a empezar a hablar. Ok, ok, estamos bien ahí. ¿Los demás? Jaime. Ok. Pedro. ¿Rebeca? ¿Delmi? No, yo no lo pude ver. Ok. Igual, este, no, no lo pude ver. Bueno, los invito a que copien el enlace y guárdenlo por ahí para que lo puedan ver después, ¿verdad? Para que no vayan a perder ese, y busquen el hilo de los videos de esa chica, ¿verdad? Que hace muy, hace una gran explicación sobre el análisis de datos, ¿ok? Que en inglés le llaman data analytics, ¿sí? Eso es algo que van a necesitar mucho acá, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Quiero que, por favor, en este momento, copien y capturen lo que están viendo en pantalla. Esta es una actividad que les voy a dejar, ¿sí? La actividad consiste en dos preguntas, ¿sí? Lo que va a hacer ustedes es investigar y luego contestar ambas preguntas y ya les voy a decir dónde lo van a contestar, ¿sí? Ok. No sé si alguien puede tomar captura, por favor. ¿Sí? Ya, ok. Muy bien. Vamos a... Me voy a salir por acá. Gracias, Dilsia. Me voy a salir de acá y nos vamos a ir a la plataforma de inglés corporativo. ¿Sí? Entran al curso. Y estamos en la semana número tres, ¿verdad? Entramos a semana tres, al contenido once. ¿Sí? Permítanme un momento. Permítanme un momento. Y se van a ir al último ítem donde dice foro de consulta. Ya lo vieron. Le van a dar un clic ahí. Y yo les voy a agregar una publicación. En esa publicación, cada uno va a hacer un aporte. ¿Ok? Estamos. Ahorita voy a añadir yo mi publicación. ¿Sí? ¿Sí? Me voy a dejar este elemento acá. Para que ustedes los lo contesten. ¿Ok? ¿Sí? Ahora le voy a dar enviar. Y les explico. Ustedes van a encontrar, cuando entren al foro, van a encontrar, donde dice actividad uno, trabajo sesión 12. Le van a dar un clic primero al enlace. Y van a ver esto. Miren. ¿Sí? Y aquí ya le va a dar la opción de responder a mi comentario. ¿Sí? Entonces, escriben y contestan las dos preguntas. Y luego le dan enviar. ¿Ok? ¿Estamos? Eso sería la actividad que van a realizar. No la van a hacer ahorita. No se preocupen. ¿Sí? Y ahora vamos con la demostración. Vamos a abrir el archivo de Excel. que les envié el día de ayer. Vamos a abrir el archivo de Excel. Se recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me avisan cuando lo tengan ya abierto? Ya está, profe. Ya está listo. Ok, excelente. ¿Estamos bien por ahí? Ok. Tengo una consulta. No sé si los últimos... Ah, ahorita. Ahorita se lo voy a compartir. Por favor. Gracias. Para que ustedes... Son los últimos 20 nada más. Revisen ahí, por favor, que ya los mandé. Para que lo descarguen. Y les quede a ustedes en su computadora. ¿Me avisan? Si se vino buena la tormenta, fíjense. Carlos, ¿y solo en imagen lo puede mandar? ¿No lo puede mandar como anexo de Excel? Pues no tengo el convertidor. No, ahorita no lo... O sea, no le tendría que volver a mandar el archivo. Se lo tendría que volver a mandar. No, ahorita no lo puede mandar. Ustedes ahorita trabajen con los datos hasta la 1400. No, no se preocupen. Yo ahorita les mando eso por lo que hicimos, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Vamos a hacer algo. Quiero que, por favor, me ayuden con algo. Vamos a agregar en status, ¿se recuerdan? ¿Sí? Vamos a agregar un elemento más, ¿sí? No se preocupen porque de ahí todo lo demás es secuencial, ¿sí? Pónganme atención. Vamos a poner aquí fecha. Miren. ¿Sí? Vamos a agregar una fecha. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a agregar una fecha por ahí. Y vamos a poner la fecha... ...del primero de este año, ¿sí? El 1 del 1 del 2023. Miren. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? Ahora vamos a hacer esto. Vamos a arrastrar, fíjense bien... ...hasta llegar hasta abajo. ¿Sí? En teoría tendríamos que haber llegado... ...hasta... ...no importa que tenga fechas futuras, ¿no? Ahorita lo que me interesa es que tengamos fechas, ¿ok? ¿Sí? Yo llegué hasta el 20 de noviembre del 2026. ¿Sí? Ocupando las 20 otras. ¿Usted, Jaime, llegó hasta ahí? Ok. Ricardo... Sí, Ricardo, creo que era... Ricardo, si no ha agregado las últimas 20, no se preocupe. Hasta donde llegue usted. ¿Sí? Solo que no se vaya a preocupar por los montos. ¿Sí? Pero sí la misma actividad vamos hasta a realizar. ¿Ok? Vaya, muy bien. Vamos a subir. Y ahora, ¿qué tocaría hacer, chicos? Allá en la tabla dinámica. Aquí en la tabla dinámica. No mucho, ¿verdad? Porque aquí, ¿ven? Tendríamos que venir a analizar. Bueno, lo voy a hacer en la gráfica, mejor. Correcto, Douglas. Actualizar. Miren. Le voy a venir a la gráfica dinámica. Le voy a dar... Antes se podía aquí, en el submenú, pero hoy no se puede. Análisis de gráfico dinámico. Y le damos actualizar. ¿Y ven? Ya apareció fecha, miren. ¿Sí? Ya apareció fecha. Pero la tabla que teníamos ayer, no tiene mayor cambio. ¿Por qué? Porque no está siendo ocupada dentro de las áreas. Vamos a crear una nueva hoja. Esa va a ser ejercicio 12. Miren. ¿Sí? Y desde aquí vamos a crear una tabla... Bueno, no una. Vamos a crear tres tablas dinámicas. Póngame mucha atención. Lo voy a hacer primero y luego lo hace usted. ¿Ok? Miren. Insertar. Tabla dinámica. Y le voy a decir que la tabla es de esta base de datos. Vamos a ocupar esta... ¿Cómo se llamaba? Tabla. Bueno, la vamos a seleccionar mejor. Permítame. Vamos a cancelar. Voy a ver cómo se llamaba esta tabla. Ah, T-Productos. Mira. T-Productos. Hoy sí me puedo venir acá y le voy a dar... insertar tabla dinámica y le voy a poner T-Productos. ¿Pero de quién? De BD. Cero uno. ¿Ven? Signo de dólar. De... de... Almiración cerrado. ¿Ven? ¿Sí? Y con eso estamos tomando esto de acá. Miren. ¿Sí? Estamos. ¿Sí? Permítame que... ¿Sí? ¿Sí? Y ahora lo vamos a introducir en la hoja existente. Aquí, ¿verdad? En ella. ¿Sí? Y ahí está. Miren. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Esto se llama tabla dinámica uno. Miren. Si yo la selecciono toda y la le doy copiar y le doy pegar. Miren. Miren. Voy a dejar tres de espacio. ¿Cuántas tablas dinámicas copié? Ya se fijó. Tengo tres. Miren. Esta, esta y esta. ¿Ok? Hagamos ese primer paso, por favor. Hagámoslo. Gracias. ¿Ya estamos ahí? ¿Jaime? ¿Estamos ahí? Ok. Tiene que verse así, miren, tres tablas dinámicas colocadas en la hoja 12, miren. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, Douglas, yo sé que en todos lados está lloviendo. Si ustedes por ahí ven que no pueden mantenerse en la conexión desde la computadora y pueden entrar desde el móvil me avisan ¿Verdad? Yo voy a seguir la clase para que no pierdan los minutos, aunque ya solamente faltan 13 minutos. Hagamos el esfuerzo por estar por aquí, Douglas. Ok, Jaime. Sí, ya tengo listo ahí las tres tablas, profe. Ok, María y empezamos con la configuración. ¿Hola? Sí, ya los tengo. Muy bien, vamos a trabajar con la primera, miren. Sí. Ok. Vamos a trabajar con la primera. La primera, vamos a trabajar, fíjense bien, vamos a trabajar una, vamos a trabajar zona y departamento en la misma fila, miren. Zona y departamento, vean. ¿Sí? Ok. Y en columnas, recordemos que no vayamos a tener ok, y en columnas vamos a poner producto contratado, miren. ¿Sí? Ok. Y por por acá vamos a poner lo que sería en este caso el total a pagar. Miren. ¿Sí? Esta sería nuestra primera tabla dinámica. María se salió. Me avisan si ya la hicieron. Ya, profesor. Ok. Ya, ya. Excelente. Vamos entonces a, fíjense bien, vamos a hacer una gráfica dinámica de esta tabla, miren. Vámonos a analizar tabla dinámica, a gráfico dinámico, ¿Sí? Y vamos a escoger este que está acá que se llama columnas apiladas, miren. Y le damos aceptar. Esto está en columnas, ¿Sí? Seleccionamos la segunda opción dentro de la categoría que se llama columnas apiladas y le damos a aceptar, miren. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ya hicimos la primera gráfica dinámica de nuestra primera tabla. ¿Ok? Ok. Ahora, vámonos a la segunda tabla. ¿Sí? Vámonos a la segunda tabla, miren. En esta vamos a hacer algo sumamente sencillo. Necesito tener por contacto a quienes tenemos en los diferentes estatus. ¿Ok? Entonces, queremos cantidad. Miren, entonces, me voy a venir acá a donde dice contacto. Miren. Completarla. Ah. Vamos a mover la que está abajo porque creo que es algo amplia. Miren, la vamos a mover por aquí. Miren, ven, la voy a mover hacia la derecha para mientras en lo que ajustamos esta. Ponemos contacto, miren, son varios, ven. Ah, pues no nos conviene. Entonces, lo vamos a hacer por empresa, miren. Empresa. Y hoy sí, miren, son pocos, ven. Entonces, queremos por empresa, ¿Sí? Saber cuántos están por estatus, ven. ¿Sí? ¿Cuántos? Eh, en esto, en esto estaríamos reflejando, fíjense bien, la cantidad de eh, productos contratados para cada agencia. Por ejemplo, miren, para la agencia de eh, CW tenemos doscientos ochenta recursos, eh, productos, perdón. Carpintería Fuego nos ha pedido doscientos ochenta y cinco. Todos los demás tienen doscientos ochenta y cinco. Ya fijaron. ¿Alguien ya lo pudo hacer? Porque al final nos da mil cuatrocientos veinte, miren. ¿Sí? ¿Le salió? A mí en todas me sale doscientos ochenta y cuatro profe. A mí igual me sale, lo que pasa es que yo no he agregado los veinte restantes que habían funcionado. Vaya, pues no hay problema, tienen que tener doscientos ochenta cada uno. Aquí les tiene que dar mil cuatrocientos, ¿verdad? Eso da, sí. Así me da a mí. Vaya, yo tengo cuatro, eh, veinte más por los veinte más que les comenté que yo agregué, ¿verdad? Ahora miren, vamos a venirnos a este y ahora le vamos a dar analizar, tabla dinámica, y ahora venimos, ahora lo vamos a hacer distinto. Hoy vamos a ver qué recomendación nos da Excel, miren, aquí está un elemento que se llama tabla dinámica, perdón, eh, perdón, esta es tabla dinámica, quiero ver, ah, sí, entonces, tendríamos que tener, ah, es que esta opción no la da, bueno, ni modo, vean, nos venimos a gráfico dinámico y vamos a escoger un circular en 3D, miren, porque el de anillo no me gusta mucho, pero vamos a usar el circular 3D, miren, lo vuelvo a repetir, estamos en la tabla, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, y aquí venimos a la categoría circular, miren, y seleccionamos el circular 3D, miren, y le damos un clic, y ahora le damos a aceptar, y ya tenemos nuestra segunda gráfica, ven, sí, vamos a mover esta tabla dinámica hacia arriba, ven, para que quede por debajo, ya haciendo un, bueno, ahorita no es un dashboard como tal, pero bueno, lo vamos a hacer así, y fíjense bien, ahora, bueno, me confirman si ya terminaron de hacer el segundo, ya pasa, ok, vamos a hacer el último, ok, ahora vamos a hacer, fíjense bien, como aquí estamos contando, por, el estado, verdad, cuántas agencias, tiene, eh, producto contratado con nosotros, y, en total, verdad, entonces, ahora lo que vamos a hacer, fíjense bien, en el último gráfico, vamos a colocar, vamos a ver si me funciona, empresa, y luego zona, miren, ven, sí, y luego vamos a ver, cuánto hay de dinero, a pagar, miren, sí, por zona, entonces, por agencia, veo que la zona central, tiene una cantidad, y la occidental otra, y la oriental otra, esto, también es dinero, miren, sí, me tiene que coincidir, esta cantidad, con esta de acá, sí, y para esta gráfica, miren, vamos a venir acá, le vamos a dar, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, y hoy vamos a hacer uno de barras, vamos a hacer uno de barras, eh, 3D agrupada, miren, quiero ver, vamos a ver, porque el de líneas, no, mejor vamos a hacer el de, el de líneas, miren, seleccionan categoría líneas, y vamos a escoger, este de puntos, miren, sí, se llama línea con marcadores, y le damos a aceptar, ven, y agregamos la gráfica, miren, sí, ok, preguntas acá, ¿no? ¿Alguna pregunta? No sé, no sé, no sé, ni agregamos la gráfica, ¿no? No sé, ¿no? ¿alguna pregunta? Sí, ¿no? me salió todo bien Jaime los datos han variado pero igual yo porque le agregué los los veinte más aquellos ok ok no hay problema no hay problema le tiene que salir como como tengo yo acá el mío verdad si ahora vamos a hacer algo antes de irnos miren vean esto por favor a este elemento fíjense bien lo vamos a agrupar le vamos a dar aquí en analizar análisis de gráfico dinámico y hoy no vamos a usar segmentación fíjense bien en esto vamos a usar escala de tiempo miren y le damos un clic y como hay fecha se recuerdan que este elemento solamente funciona cuando hay fechas en las tablas dinámicas le damos clic y le damos aceptar miren y apareció esto miren si esto lo podríamos colocar fíjense bien abajito de la tabla dinámica de la gráfica dinámica perdón si lo voy a colocar por acá para que ustedes vean y lo vamos a hacer más grandecito porque se puede hacer más grande esto miren si vean esto miren entonces usted mueve esto vean si se ajustó miren tenemos 2023 2024 que tal si usted quiere ver solamente lo del 2023 miren le voy a dar clic desde enero hasta diciembre miren vean qué les parece o si usted quiere ver nada más el los primeros seis meses del año miren miren o quiere ver los últimos María ya se fijó qué chivo ¿qué le parece María? interesante interesante los dejo para que jueguen con esa parte chicos ¿verdad? agreguen el elemento que se llama escala de tiempo ahí solamente le va a aparecer una fecha ¿verdad? y jueguen con los meses miren pero miren esto ¿sí? solo enero le puse acá y todo esto fue lo que me tiró miren enero del 2024 ¿sí? aquí se le quita ¿ven? y vuelven todos los datos y se recuerdan de la tabla dinámica miren enero esto es todo lo de enero miren ¿ven? ah ah qué chivo ¿verdad? ¿sí? los voy a dejar hasta acá chicos practicando ¿verdad? y los voy a dejar porque tengo el otro el otro la otra sesión ¿verdad? estén un momentito en línea le voy a tomar captura para la asistencia muy bien practiquen ahí con la línea de tiempo ¿ok? y estaríamos eh viéndonos hasta el día de mañana ¿ok? así que tengan cuidado con las lluvias pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana ¿ok? a trabajar en el foro por favor cuídense feliz noche y nos vemos el día de mañana ¿verdad? y nos vemos el día de mañana